el indio lempira fue un valiente guerrero indígena de origen lenca que consiguió reunir un ejército de casi 30 mil indígenas según algunas fuentes para defender su pueblo contra los españoles durante la década de 1530 reunir un ejército de esa magnitud habría significado una tarea exigente de mucha organización y el pensamiento colectivo para los pueblos lenca sin embargo los esfuerzos de lempira para desterrar a los españoles serían infructuosos ya que fue ejecutado y se le dio muerte en 1537 en el congolón se dice que el empira nació en el departamento del empira honduras entre los años 1499 este departamento lleva hoy su nombre en su honor con la muerte del empira se consolidó el dominio territorial español sobre la región central y occidental de honduras y se fundaron nuevos poblados entre ellos gracias en 1539 no obstante hay dos versiones sobre cómo sucedieron los hechos respecto a la muerte del cacique lempira en la primera versión antonio de herrera un cronista historiador español de la época del auge político y militar del imperio de españa afirma que lempira murió a traición en medio de una negociación de paz herrera describe a dos hombres a caballo negociando frente a lempira lempira rechaza las proposiciones y uno de los españoles armados con arcabús oculta le dispara falleciendo en el instante los lencas se ven sorprendidos por el fallecimiento de su líder algunos guerreros descienden el peñón y se ocultan en montañas aledañas para dar un contraataque mientras otros agotados se dan por vencidos el resto continúa luchando hasta que la fortaleza cae en pocos días la otra versión sobre la muerte de lempira fue descubierta en el archivo general de indias de sevilla en un documento redactado en méxico en 1558 por rodrigo ruiz un militar español conocido por participar en la conquista de honduras y supuestamente dar muerte al cacique lempira este documento trata del servicio de rodrigo ruiz en la conquista honduras con francisco de montejo y afirma que el capitán lempira murió en combate con ruiz en medio de una batalla y después ruiz le cortó la cabeza como prueba fehaciente de la muerte de lempira el cacique lempira es considerado héroe en honduras por la lucha contra la conquista española en el periodo de 1530 su ejemplo de bravura inspira todavía a generaciones por lo cual fue declarado héroe nacional de honduras y se respetó el 20 de julio como día del cacique lempira la moneda oficial de honduras es el empira nombrado así en honor al cacique lempira y es uno de los 16 billetes más bellos del mundo según telegraph amigos les veo en la próxima el cuerpo de acero para ir al temible guerrero fue preciso